Se puede, mira, seguí aquí, ¿eh? Un conjunto de eso, un drenaje, y que vaya por aquí, por la punta alta de la escalera. Y se acaba el problema de estos sumideros. Esto se hace en las casas y en los patios. Pero espérate, ¿y abajo está el garaje? Sí, claro. ¿Inundado también, entonces? Ya se inundó una bella. Dale ahí a las cobas, ahí, para el sumidero, para sacar las portas. Chachi, chachi. Vamos. Al final me voy a hacer famoso y todo. Esto se lo ponemos al alcalde ahora, digamos el sabroso, para que lo vea. Dígale, mientras usted está cenando, un señor que ha vivido toda su vida. Ahí enfrente. En esta plaza, ahí enfrente. A ver si me nombran consejero. Adiós, chavales. ¿A que soy el mismo, eh? Adiós. Adiós.